Hola, 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 hola. Bienvenido a... A, a... Random Game. De juegos. De... Super Nintendo. Y aquí tenemos a Flashback. ¿Y qué es Flaclar? Pues vamos a ver qué me han dicho mis amigos de Flaclar, pues uno me ha dicho que se fue más de un niño que Sánchez, y me parece muy bien y muy curioso, de verdad. Y yo digo, pero ¿por qué los Sánchez se van a conseguir tantos juegos? Debido a que la forma de los juegos fue totalmente, uno estaba totalmente como... El juego tuvo mucha fama. Otro me han dicho que fue, que este juego nos recuerda mucho a él, a Lake de toda la vida. La verdad es que este juego me pareció nada a Outward, para mí. Para mí Outward es mucho más complejo y diferente que esto. Porque este juego está hecho por los controles de Super Nintendo, y eso es lo que no me gusta. Y más de todo, es la zona que coge el tío, de cual no lo he escogido con el espalto. El tema es que no encuentro bien... El juego me gusta de por fin. Pero no lo ponería en mi top 10 de juegos de Super Nintendo, la verdad. Que probablemente a mí. Por eso no quiero hacer una genialidad del juego, porque los juegos como leí para el juego, el tranquilo. De cual no estoy criticando el juego, nada de eso, pero... Es que yo tengo, yo tengo familia de Stacia, y por claro que sí, la tiene, lo leo y la pleno, porque ese juego. Ella dijo que tuvo una sala impresionante. Esta mierda, me parece. Ahora, pues ya vamos a seguir. Hay pistola en el juego, de todo. Hay pistola en el juego, de todo. Para... Para hacer un juego de... No, el juego es para multi-patafones, para todo tipo de patafones. Para MS2, Tarigawa, yo que sé, que nada. El tema es que ahí hay que esperar para saltar. Es una cosa que no la han hecho muy bien en la versión de Super Nintendo, yo creo. ¿Recuerda haber jugado a la versión de MS2? Pues sí, pues la veo bien la versión de MS2, porque no tecleo todo eso, pero... No sé, imagínate de la versión de Natalia, igual, con los contores que tiene eso... Otra vez... No creo... La única vez que se encontró es la de MS2. Se llamó mucho, pero por ejemplo, no tengo una de MS2. Más tarde se me rompió la MS2. Vamos. ¿Cómo que define? Esas me. No. Primero. oki Ya está. Seamyamos a Amor Searches, Podó la proiesta. No. Teigo de vías... Más... Esta... Esto creo que me mata si me veo parada o al recién creo que me mata. ¡Oh mierda! ¡Oh yeah! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! ¡Mierda! Ah no, me ha muerto. Empezar de nuevo, joder. Es solo que hay un estilo ahí, que mueres y empiezas de específicos niveles. Creo que no hace falta coger eso, verdad. De por si verdad es todo muy curioso. Y la verdad es que es el blog, es el canal ese. Que hace rendimiento de viajo para ser serio. No la dice entera la verdad, pero me gusta mucho. Y quiero decirle que le ha salido muy bien. Y que voy a suscribirme ahora mismo a tu canal guapetón. Es decir, que me ha gustado mucho tu canal. Lo peor de todo es el personaje que tienes personaje. No es como Elaine, que puede suena a la altura que tu quieres. No. Se suena y ya cambié pantalla. ¡Uy! ¡Hace adaptadas! ¡Uy! ¡APR! Se suena. 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 Por cierto le recomiendo mucho al Logos que haga un remake de Ottawa, del cual le va a gustar mucho, pero mucho 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 mucho. A mi lo que me gusta a mi, yo soy un fan de Ottawa, nunca he parado de amar a Ape, no de amar a Ottawa, como he dicho, amar a Ape, que mencionaría amar a Ape, que mencionaría amar a Ape, que mencionaría eso, decirle vosotros, opinan, opinan, mierda. Para mí me recuerda Dragon Lay, pero no es lo mismo que Dragon Lay, porque en Dragon Lay vegan es... Yo si que soy odio, soy odio, soy un tío que toca media pantalla, y se mueve como un caracol... Oye, ¿eso qué es? ¿Tiene disesos? Pues yo no sé, pero la verdad que se me ha pasado un disesos ahora. Háganme cambiar de multibantalla. Pues sí, tiene razón, los controles son muy básicos, y la verdad es que yo los equipaba mucho. Lo siento, si no es lóbulos. Mira, mira, mira. Creo que eso me mata a alguien. Aquí te mata todo. Y lo que mata todo. O no, no. No es que Leith te maten todo en un golpe. Algunos de ellos no tratan de un golpe, pero sí que pueden dejar estado. El generador de energía. El generador de energía. El generador de energía. ... Cerrado. Ah, está ahí un avión. Es como te dije en prensa, si mal me está aquí Ahí está, hombre Y acá Estoy hablando de cómo se salta No, no sé cómo se salta No sé cómo se salta la otra ¡Qué mierda! No estoy activando el juego Es que últimamente estoy en un juego La verdad es que me gusta el juego Pero no entiendo muchos jugadores Pues le dejo mi confianza a ver que me hice Al fin con el nombre Gracias a muchos reunidos Y me quiero un chino de Onward Adiós